Cintia del Salario de la Pobre de Cortes Jesús Moreno Caracal Miguel Ángel Gutiérrez Bernal Miguel Augusto de la Mora Solís En primer lugar, agradecer la confianza de dos grandes instituciones ciudadanas la primera, el Instituto Federal Electoral y de sus representantes a nivel del vocal ejecutivo estatal y del distrito número 2 también del Tribunal Federal Electoral por la confianza que han tenido en la institución de la Universidad de Colima para llevar a cabo este diplomado que como bien se ha dicho, pues tuvo una duración de más de 4 o 5 meses con 105 horas efectivas de capacitación y que significa simple y sencillamente que la universidad es el vínculo entre dos grandes instituciones y la sociedad en su conjunto es el denominador común la igualdad entre lo que son los derechos y lo que son nuestros deberes como ciudadanos y que en ese sentido la peor manera de no participar en política o de participar en política la otra manera de participar en política es no participar y lo que trata de hacer aquí la institución es incentivar la participación ciudadana porque los procesos electorales son organizados por ciudadanos como ustedes y el Instituto Federal Electoral es un órgano ciudadanizado con la representación de todos los partidos políticos en su seno y que son los que organizan todos los procesos electorales en nuestro país ¿Cómo se han constituido? ¿Cómo se han constituido los sistemas de partidos? ¿Cómo son los procesos electorales? ¿A través de qué instancias podemos impongar el resultado de una elección? ¿Dónde podemos identificar los derechos electorales? Y todo esto suplica un sentido porque al final de lo que estamos haciendo en la universidad es una formación ciudadana que es el fin último de la universidad la universidad forma profesionistas pero transforma ciudadanos y lo más importante es que los ciudadanos tengan una información que les permita actuar de mejor manera en los aspectos de la gobernabilidad del país en la universidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!